¡Suscríbete al canal! Bueno, después volvemos a tomar este tema porque me voy a charlar con el abogado del general Milani, que está detenido, como ustedes saben. Gustavo Feldman es precisamente el patrocinante de Milani. ¿Qué tal, doctor Feldman? Soy Gustavo Mura. ¿Cómo va? Buenas tardes. Encantado, Gustavo. Mucho gusto. Buenas tardes. Igualmente, gracias por atendernos. Gracias, Marcel. Tengo entendido que ustedes están denunciando un contexto hostil en el penal de Seiza para con su defendido. ¿Milani está en este momento en el penal de Seiza o está en el hospital? En este momento está en el hospital de Seiza. A partir de lo que recibió el juez federal de Lomas de Zamora, un contexto hostil y un contexto de riesgo. No solo hostil, sino de riesgo. De riesgo concreto, de riesgo severo. Sí. Y bueno, a partir de eso, y lo que el juez encontró como constatado y ratificante de lo que nosotros aseveramos, es que ordenó las medidas que ordenó. Ajá. En el marco de una de ascorpus correctivo, así se llama, se denomina legalmente. Bueno, ¿por qué no me define cuando habla del contexto hostil y peligroso, dijo? Sí, de riesgo. Y de riesgo. Perigroso. ¿Qué teme concretamente? ¿Qué es lo que temen? Tememos por la vista de Milani. Ajá. A ver, y así se ha dicho, claramente. Y así... ¿Pero por qué? ¿Qué crees? ¿Que lo van a matar los otros internos? ¿Lo pueden llegar a matar alguien que no quiere que Milani hable lo que tiene que hablar? A ver, ¿por qué no me trata de precisar un poquito más? A ver, el tema es delicado y es serio. Milani tuvo que afrontar situaciones de hostigamiento y de hostilidad que tanto él como sus defensores entendemos que podrían constituir un riesgo para su integridad física y para su vida. ¿Qué situaciones tuvo que enfrentarnos? ¿Cuenta un poco? No, no voy a entrar en detalle. Pero si no, no podemos tomar en serio lo que usted está definiendo como que es un contexto. Bueno, usted sabrá que tomar en serio y que no. A mí me pasa a veces con algunas apreciaciones de algunos colegas y de algunos periodistas, de manera tal que usted sabrá que tomar en serio y que no. Por una cuestión absolutamente estratégica, yo no voy a detallar los sucesos. Pero existieron, se acreditaron, salvo que usted piense que tampoco va a tomar en serio lo que dice el juez de Loma de Zamora, que ordenó lo que ordenó. Un juez cuando ordena lo que ordenó el juez de Loma de Zamora es porque tiene por acreditado y por probado lo que se le ha manifestado y lo que se le ha aseverado. De manera tal que en ese sentido yo me remito en un toro a lo que resolvió el juez de Loma de Zamora. ¿Y pero por qué tanto misterio si por un lado está denunciando que existe un contexto hostil y de riesgo y cuando llega el momento donde hay que detallar a ver qué es lo que le pasó para que hayan llegado a esa aseveración, ahí le mete un manto de oscuridad a todo. No, no, Gustavo, es una apreciación suya que yo más allá de no compartir, respeto. El misterio puede haber una película de suspenso. Acá es una cuestión de... porque no se olvide que nosotros hemos llevado el tema al plano judicial. Entonces yo debo ser muy prudente en lo que voy aseverando y lo que voy manifestando públicamente. ¿Verdad? No es un manto de misterio. Es una cuestión de prudencia y de mantener un perfil serio y de ir aseverando las cosas a medida que las vamos acreditando y probando. A lo mejor yo entiendo absolutamente, los entiendo absolutamente, hace muchos años que soy abogado de medios y de distintos periodistas. Creo interpretar la dinámica periodística, que obviamente no es la misma que la dinámica procesal o abogadil. Pero ustedes tienen que entendernos también a nosotros que son cuestiones muy delicadas, es un asunto muy delicado donde se involucran muchas cosas del pasado, del presente, quizás también del futuro. Entonces, hay que ser muy prudente. Yo trato de ser muy prudente. Ajá. Bueno, volviendo entonces a este contexto del cual estaba hablando de riesgo para Milani. ¿Usted cree que ahora ya está a salvo, ya con las medidas que se tomaron? Mire, quiero creer... a ver, quiero creer que el servicio penitenciario va a tomar debida nota de lo que ordenó el juez, que se van a arbitrar las cuestiones y lo conducente para aventar... ¿Ordenar la atención médica y psicológica? ¿O hay algo más que haya ordenado el juez? No, no, el juez le indica al servicio penitenciario... Mire, a ver, a lo mejor no es muy radial lo que yo le voy a proponer. Pero si usted, después de la producción, yo quedo en línea pegada, no hay ningún problema. Ustedes me dan un mail. Yo con todo gusto les reenvío la resolución del juez de Loma de Zamora, que es sumamente ilustrativa. Ajá. Y que a lo mejor es muy farragoso, que yo se la leo o se la refiera en 5, 6, 7 minutos al aire. Pero no es solamente la atención médica, porque aparte no ha sido lo central de nuestro planteo la cuestión médica. Al respecto, quiero aventar cualquier confusión de cualquier tipo. Está bien, pero ¿por qué me puede traducir del lenguaje de los letrados al lenguaje común? ¿Cuál fue la medida que tomó el juez que ahora lo ha dejado tan satisfecho? Porque no entiendo... Bueno, a ver, de entrada, de entrada, de entrada, el traslado de la unidad penitenciaria al hospital. Bueno, pero esto no es para siempre. Esto no es para siempre. Esto es por un hecho circunstancial, me imagino. No, no, no. La resolución no fija pauta de temporalidad, ¿eh? Porque no lo sé si no es para siempre. O sea, yo creo que no, que no es para siempre porque creo que Milani va a ser liberado prontamente. Pero ese es otro tema. Ya estamos en otro... Entraríamos en otro plano, que con gusto entramos, si quiere, pero quiere... No, pero por lo que me está diciendo, entonces, que usted considera que esta atención médica psicológica de Milani es hasta que quede libre, con lo cual... La atención médica, a ver, la atención médica psicológica es porque nosotros le expliquemos al juez. Que la situación de hostilidad, de amenaza, de temor por su integridad física y por su vida había tenido repercusiones, había generado un estado muy severo de angustia y había experimentado, entre otras cosas, o sea, había tenido un reflejo clínico en el detenido. O sea, experimentó una arritmia que quedó absolutamente corroborada y comprobada por lo mismo facultativo del servicio penitenciario. ¿Él ya tenía arritmia anteriormente o es la primera vez que la experimenta? No lo sé eso. Eso no lo sé. Pero es preciso saberlo. Porque, por ejemplo, se habla de que otro importante detenido ha dejado de tomar la medicación, con lo cual se autoprovocó la arritmia. Entonces, digo, es importante saber si por ahí Milani ya tenía arritmias y estaba controlado o no. Yo no voy a entrar en ese tipo de conjeturas ni de lucubraciones. Pero ¿por qué no? ¿Puede responderme por sí o por no? Nosotros le explicamos al juez y le acreditamos al juez la consecuencia disvaliosa desde el punto de vista clínico del detenido para acreditar y corroborar la acreditación de la situación de hostigamiento y de la situación... Está bien, pero yo digo, lo mínimo que yo haría sería saber cuál era la condición coronaria de mi defendido para yo hoy decir que tiene arritmia. Bueno, a ver, ¿ya tenía arritmia cuando estaba a cargo de la Jefatura del Ejército? Sería un atrevido si yo contestara eso porque no lo sé. Atrévase, atrévase. No se quede con las ganas. En la vida hay que darse los gustos, así que... No, no, me quedo con las ganas. No, por favor. Aparte, estamos en víspera de Pascua y hay resurrección. Dígalo, a ver. Yo prefiero tener un sesgo de seriedad y de sujeción a lo que a mí me consta. Las suposiciones, las imaginaciones, las dejo para otras personas. Yo prefiero moverme con lo que tengo, así lo vengo haciendo desde que se mira defensa, y así seguiré. Bueno, esperemos que se le solucione la arritmia pronto a Milani, así vuelve al lugar natural donde tiene que estar con el resto de los encauzados. Yo sé que va contra su trabajo, pero la verdad que a mí me parece que... No, no, no es que va contra mi trabajo. Yo creo que el problema, ya que usted menciona, usted habló del lugar natural. El lugar natural de Milani tendría que ser la calle. El problema es de origen. Milani no solo no tendría que estar detenido, no tendría que estar ni siquiera imputado. Claro, bueno. Pero bueno, eso es otra cuestión, digo, porque hay un montón de gente que está en la misma condición que Milani. Está también mal. Y están en la misma condición que Milani, están mal detenidos y mal imputados. Bien. Sea quien sea, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, acá... Si están en la misma condición procesal que Milani, si lo que hay para imputarlo es lo que hay contra Milani, pues también están mal imputados y mal detenidos. A usted le parece... O sea, ¿usted cree que es así? Convencido. No, no, está bien. Qué interesante. Porque acá, por ejemplo, yo recuerdo que hay un montón de casos. Pero bueno, la verdad que no viene a cuento porque si no uno entra en la comparación y termina hablando de política y lo que no quiero es politizarlo el tema. No sé si me explico. No, yo tampoco. Y si usted me ha escuchado alguna otra vez en algún otro medio, verá que yo esquivo y escapo a las consideraciones políticas. Lo que no quiera decir que no existan y que por ahí no aparezcan. Pero cuando yo digo que a veces me quedo con ganas de decir algunas cosas y que lamentablemente otros se sacan las ganas, es porque el 90% o el 95% de los que hablan de la causa, y lógicamente es un derecho inherente a lo que es un Estado democrático, no conocen ni la carátula del expediente. Entonces por ahí uno se ve obligado a refutar o a debatir. Y la primera pelea es contra la ignorancia del interlocutor. Después, bueno, por supuesto hay gente que tiene maledicencia, hay gente que no, que es honesta intelectualmente. Pero el problema es este, y es en lo que estoy dedicado y en lo que estoy concentrado, en esclarecer de qué se trata todo esto. La detención de Mirani, vamos a recordarle a la audiencia, está dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad, de la acusación de crímenes de lesa humanidad. Y como tal, y como ha ocurrido con otros miembros de las Fuerzas Armadas en su misma condición, tendría que estar detenido hasta el proceso. Y una vez que se termine el proceso, bueno, cumplido o no. ¿De dónde surge eso? ¿Y qué sé yo? ¿Esto que usted asevera es una impresión suya, una opinión suya? ¿Qué cosa es lo que yo asevero? Yo no asevero nada. ¿Está detenido en ese marco, en esa causa? ¿O está detenido por otra causa? A ver, usted dice que como está detenido, porque se le imputa la comisión de un delito de lesa humanidad, es correcto que esté detenido hasta que afronte el juicio. ¿Yo entendí bien? Sí, perfecto, porque es lo mismo que han sufrido otros... Sufrido, la palabra sufrido parece como que los victimizó. Es lo mismo que ha caracterizado a otros exmilitares o militares que enfrentaron el mismo proceso. Nada más que eso es lo que tú dices. No, no, no es lo mismo. ¿Ah, no? Déjame que lo corrija con todo respeto. A ver, dígame alguno, algún otro de renombre, ¿no? Que uno pueda identificarlo, que no haya estado así. No, pero a ver, para que no aparezca como una cuestión de derecho penal de autor, sin nombre. Hablemos de las pautas objetivas que nacen... No, pero yo no soy de abogado, no, las pautas objetivas es que no, para algún abogado. Usted póngame nombre y apellido, a ver, dígame, algún exmilitar. Yo le digo lo siguiente. Que en la misma condición de acusación, grado de acusación que Milani. Gustavo. Pero déjame terminar de formular la pregunta. Algún exmilitar, conocido, ¿no?, que en el mismo grado, antes de que le hagan el juicio, haya estado en libertad, y bueno, yo le voy a decir, ah, bueno, tiene razón, ¿eh? Pero yo la verdad que no recuerdo. ¿Qué nombre es? A ver, dígame. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero dígame nombre conocido, me va a decir ahora Juan Barbosa, porque no lo conozco, qué sé yo. Bueno, a ver, usted quiere que le conteste lo que usted quiere que le conteste. Yo le doy nombre y apellido. A ver. Bueno, porque yo he sido abogado de las víctimas en los juicios de derechos humanos acá en Rosario. Yo he sido abogado querellante en la única condena que hay en el corredor industrial, que es el caso Casado. Y en el caso Casado, los tres imputados que terminaron siendo condenados, afrontaron todo el proceso en libertad. Nueve años y medio en libertad. Recién cuando el fallo quedó firme en la Cámara de Casación Penal, fueron detenidos. Bien. Y estaban imputados por previsión legislativa. Bueno, entonces, con ese argumento, probablemente la justicia le dé la razón, doctor Feldman. Lamentablemente lo tengo que dejar, ha sido usted muy amable, ¿eh? Usted también. Adiós, hasta luego. El abogado de Milani, el doctor Gustavo Feldman, por si alguien necesita algún tipo de asistencia jurídica, ahí ya tienen el nombre, lo pueden googlear y encontrar. Hacemos una pausa, volvemos en instantes. En nuestro canal de YouTube, Radio Latina 101.1.